Bueno, me motivó demasiado que la Liga, obviamente, aceptara a CODEA y ver cómo el fútbol femenino está creciendo en estos tiempos. Entonces, eso obviamente llena de orgullo y motiva a todas las jugadoras para representar una institución tan grande. Bueno, ahorita siento que sí, en realidad tiene mucho apoyo, entonces creo que es un muy buen momento para integrarse al equipo, pero también siento que va a haber mucha competencia, entonces hay que disponerle para poder jugar, en realidad. Que aún así, en general, el fútbol femenino va creciendo, va teniendo muy buenos frutos y está para grandes cosas. En general, Heredia tiene un muy buen equipo, estás a prisa, estamos nosotras, entonces creo que el torneo se va a emparejar mucho y va a ser muy bonito y ojalá que la gente llegue a apoyar. Adelante es muy bueno, las ofertas son muy buenas, el equipo es muy bueno, muy joven, con jugadoras, es algo mixto, ¿verdad? Con jugadoras como Lixie Rodríguez, como Chirley Cruz, que creo que van a aportar mucho al fútbol femenino en general. Vinieron a la liga, hicieron un muy buen trabajo también, entonces, bueno, yo creo que siempre me gustó estar al lado de Chirley y, bueno, me ofrecieron y estoy muy feliz, la verdad. Lo que vino a hacer la liga con el fútbol femenino, yo creo que es lo que esperamos que el resto de equipos lleguen a hacer, que tienen una estructura a nivel de fútbol masculino, por ahí Cartago, que tiene sus ligas menores, Heredia también, que ahora se liga con Moravia, como ya lo ha venido haciendo Zapriza por muchos años, yo creo que al final las que más ganamos somos las jugadoras, entre más equipos masculinos, que ya tienen una estructura definida y nos llegan a ese apoyo, las únicas beneficiadas vamos a ser nosotras. Ese acercamiento y ese trato tan cercano que en lo personal me brindaron acá en la liga, pues uno lo agradece. La verdad es que a Zapriza yo solo puedo darles las gracias. Fue un equipo en el que fui campeona antes de irme a España, volví a ser campeona, fui campeona centroamericana y es un gran club, es uno de los más grandes de acá del país, pero ahora yo estoy en la liga y la verdad es que quiero retribuir eso con trabajo, quiero esa confianza y ese acercamiento que tuvieron conmigo, quiero retribuirlo en la cancha.